Entramos aquí con el joven José Frank Rodríguez, donde anoche pues su hermano le hizo una llamada en el transcurso del programa con nombre y apellido, donde él nos decía que públicamente que iba a entregar a su hermano en la mañana de hoy. Le garantizamos que sí, que no había problema, que nosotros íbamos a acudir al llamado y que íbamos a proceder para entregarse a las autoridades, ya que está siendo vinculado a la muerte de Tony en el ensanche de libertad. Entonces, nosotros estamos aquí, ¿verdad?, con Frank. Frank va a hablar lo que es la verdad, absolutamente la verdad. Así que, escuche lo que dice Frank con relación a ese caso. Buenos días, Frank. Me están vinculando a un caso que no tengo que ver, pues simplemente, pues que yo era amigo del que mataron. Pero en realidad, si ven los videos, ven la forma de la persona que fue el que lo asesinó. ¿De cuál de los dos que mataron? De que, el que matan en radio. Ah, radio. Pero el que mató al tío, si le ven la forma, ven que él no soy yo, porque que yo soy blanco y soy grande. Y si ustedes lo ven, es un niño pequeño y prieto, porque los videos están claros ahí. Y si lo ven, a mí tienen que despachar, porque no tengo que ver con esto. Yo soy inocentemente y me están queriendo acusar de algo que yo no soy. ¿Y por qué te vinculan a ti de eso, Frank? Porque yo era amigo de que mataron de radio. O sea, ¿ustedes no hacían vueltas juntos? No, 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 no. ¿No? No, no. Yo era amigo de él, simplemente. Pero en eso de asesinato, yo no voy con eso, porque yo no soy ningún asesino. Pero tienen que buscar el asesino, ver el video bien y buscar el asesino quién fue. Entonces, ¿tú crees que en ese atraco que hubo ahí, ese señor que lo asesinaron, tú no participaste en eso? No, no. Yo estaba firmando, tengo pruebas, que yo todos los 30 y los días 3 tengo que ir. A la DNCD a firmar. Tengo pruebas de eso, allá podemos ir a la DNCD, que ven que yo fui a firmar. También fui temprano, no sé a qué hora fue que pasó el hecho. No sé de nada, me estoy enterando de eso, porque ven que publicaron una foto mía y me están acusando de esa muerte. Frank, con relación al compañero de radio, ¿tú lo conoces? Exactamente. Y ese tienen que buscarlo, porque a él, como dicen que tiene un tiro, a él le dio un tiro. Pero yo, como ustedes me ven, yo no tengo ningún tiro. O sea, en el medio del atraco le dieron un tiro a él. Exactamente, a él que mataron, le dieron un tiro a él, a él matador. El matador le dio un tiro a él que mató, a él que lo mató. Ok, entonces, ¿son de ahí mismo las satélites, verdad que sí? Sí. ¿Ambos? Sí, exactamente. Hay uno que es de la bobola y el otro, el muestro, es de la satélite, el que no están en radio. ¿Dónde queda la bobola? Eso es como el que queda a la calle 7, por ahí. ¿La calle 7 de Cienfuegos? Sí. Ok, entonces, ¿tú decido entregarte, verdad que sí? Claro, yo decido entregarme para que la justicia vea, previsen los videos bien y espero que se haga bien como yo estoy, porque yo no tengo que ver con nada de eso, yo no participé en eso. Si había participado, lo digo claramente, yo estaba o no me entrego. Como yo estoy inocente, vengo para la fiscalía a entregarme para que no sea nada de eso. ¿Ha tenido persecución por la policía? Exactamente. ¿Han ido a tu casa? Sí, exactamente, han ido a varias casas y tengo que moverme, porque en realidad no me voy a dejar matar yo siendo inocentemente. Ok, ok. Nada, Frank, esperamos, pues, lo más importante es que te depachen. Ahora sí, tiene que ver algo con ese caso, pues, entonces, tiene que pagar en la justicia. ¿Me entiendes? Sí, pero nada, te deseamos éxito con la justicia y esperamos que todo te salga bien con el poder de Dios. ¿Quería agregar algo más? Ok, miren, como yo voy, yo espero que las policías no quieran abusar de mí, ya que yo me estoy entregando sin nada, sin ningún golpe, que no, cuando vayan a buscar a uno, no los maltraten. Yo confío en ustedes, los periodistas. Ok. Ok, guay, me entienden, ¿no? ¡Gracias!